Mi malvada madrastra me sacó de mi casa con la complicidad de mi padre. Ahora él es un indigente. Hubo un tiempo en que la vida de Juan era casi perfecta. Vivía en una pequeña ciudad con su padre, Carlos, quien lo crió solo desde que su madre murió cuando él tenía cinco años. Carlos era un hombre trabajador y dedicado que siempre se aseguraba de que a su hijo no le faltara nada. Juan y Carlos eran inseparables. Su relación era la envidia de todos los vecinos. Pero todo cambió el día que Carlos conoció a Laura. Laura era una mujer encantadora y atractiva, que rápidamente se ganó el corazón de Carlos. A Juan le agradaba Laura al principio. Ella parecía amable y atenta, y Juan pensó que finalmente su padre había encontrado la felicidad que tanto merecía. El día de la boda fue un momento de alegría y esperanza. Carlos parecía más feliz que nunca, y Juan se sintió emocionado por el futuro. Sin embargo, poco después de la boda, Laura comenzó a mostrar su verdadera cara. Empezó con pequeños comentarios hirientes hacia Juan cuando su padre no estaba presente. Juan intentó ignorarlos al principio, pensando que era solo una fase de adaptación. Con el tiempo, los comentarios se convirtieron en acciones más crueles. Laura empezó a manipular a Carlos, contándole mentiras sobre Juan. Le decía que Juan era desobediente, que le faltaba el respeto y que causaba problemas en la casa. Carlos, cegado por el amor que sentía por Laura, empezó a creerle. La situación empeoró cuando Laura acusó falsamente a Juan de robar dinero de la casa. Carlos, enojado y decepcionado, confrontó a Juan. A pesar de sus vehementes negaciones, Carlos no quiso escuchar. La relación entre padre e hijo se deterioró rápidamente, y Laura aprovechó cada oportunidad para alimentar la desconfianza y el resentimiento. Finalmente, en un acto de desesperación y tristeza, Carlos le pidió a Juan que se fuera de la casa. Juan, herido y devastado, no tuvo más opción que marcharse. Con solo una mochila y un corazón roto, se despidió de la vida que había conocido, y se enfrentó a un futuro incierto. Los primeros años fueron duros para Juan. Vivió en la calle, durmiendo en albergues y trabajando en lo que pudiera para sobrevivir. Pero, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Poco a poco, logró ahorrar algo de dinero, y se inscribió en cursos nocturnos para completar su educación. Su determinación y esfuerzo finalmente dieron frutos cuando consiguió un trabajo estable en una empresa de tecnología. Con el tiempo, Juan ascendió en la empresa y se ganó el respeto de sus colegas. Su ética de trabajo y su habilidad para resolver problemas lo llevaron a ser promovido repetidamente. Eventualmente, Juan decidió abrir su propia empresa. Con los ahorros y la experiencia adquirida, fundó una startup de tecnología que, contra todo pronóstico, se convirtió en un gran éxito. Mientras tanto, la vida de Carlos se había desmoronado. Laura, después de lograr su objetivo de sacar a Juan de la casa, empezó a mostrar desinterés y desdén por Carlos. Usó su manipulación para sacar dinero y propiedades de Carlos, dejándolo finalmente sin nada. Carlos terminó viviendo en la indigencia, sin hogar y sin recursos. Un día, mientras Juan caminaba por la ciudad, se encontró con un hombre mayor, sucio y desaliñado, pidiendo limosna en una esquina. Al acercarse, Juan se dio cuenta con horror de que aquel hombre era su padre. Carlos, avergonzado y con lágrimas en los ojos, le pidió perdón a su hijo por no haberle creído y por haberlo expulsado de su hogar. Juan, inicialmente lleno de resentimiento, no quería perdonar a su padre. Pero al ver la condición deplorable en la que estaba, su corazón se ablandó. Decidió ayudar a su padre, llevándolo a su casa y proporcionándole un lugar donde vivir. Carlos, profundamente arrepentido, le agradeció a su hijo por darle una segunda oportunidad. Con la ayuda de un buen abogado, Juan y Carlos presentaron una demanda contra Laura, buscando recuperar la casa y los bienes que ella había obtenido de manera fraudulenta. Tras una larga batalla legal, lograron demostrar las mentiras y manipulaciones de Laura. La corte falló a su favor y finalmente recuperaron la casa que había sido el hogar de Juan y su padre. La experiencia los unió más que nunca. Carlos, agradecido por el perdón y la ayuda de su hijo, vivió el resto de sus días orgulloso de Juan. Y Juan, habiendo superado las adversidades, encontró la paz al reconstruir la relación con su padre y al saber que, a pesar de todo, el amor y la verdad habían prevalecido.